Bueno, último bloque del programa y yo estoy acá haciendo una cremita, crema de leche, leche, tres huevos, un toque de fécula, así una crema súper sencilla, azúcar rubia y miren, así una crema de leche. Así hasta que espese, que ahí viene casi espesando y tengo frutas que ya corté, duraznos, con cáscara, frutillas, naranja y acá le puse un toque de ralladura de naranja y ya se viene, ya se viene, ya se viene, ya va a espesar un segundillo más, la vamos a dejar y a eso le vamos a agregar las frutas, le vamos a poner azúcar por arriba, la vamos a quemar y ese va a ser el postre del día de hoy. Pero le falta apenas un segundo, los perros de Pati quieren comer, pero más tarde, ahora es solamente para ellos dos, se viene, se viene, se viene, le falta apenitas, ya está casi empezando, para que lo vean lo fácil que es. Vamos, espésate un poquito más y ¿sabes lo que le podés preguntar a Gali vos de mientras, Pato? Ah, él me da, me dice lo que es, decime, contame. Te cuento, ¿sabes qué? ¿Qué significa haber trabajado con un cardenal, por ejemplo? Claro, porque Marito tiene todos los piques internos, entonces bueno, era obvio que él es malo, él es malo, sí, él es malo. Chocho de la vida, ¿sí? Chocho de la vida, sí, porque Daniel Sturla es de una generación no muy lejana a la mía, pero eran como, quien dice, los catequistas de nosotros, eran los catequistas. Pero es un tipo bien que me puso muy contento, pese a que yo no practico, ni soy de la religión católica, pero me puso contento que él estuviera ahí arriba, sobre todo comparando con el anterior. Sí, ni hablar. Y decime algo, vos sos un tipo sincero y directo, ¿no? Porque decís, yo en mi programa leí una frase por ahí que dice, yo en mi programa soy, o intento ser sincero y directo. Claro, sí, sí. Es que uno en la vida tiene que ser sincero y directo, no sé vos qué opinás, yo me parece que uno tiene que ser transparente, porque además así te sacás esa mochila de ser un personaje. Absolutamente. Independientemente del laburo. Sí, 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 en la vida. Exactamente. Sí, te, 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 sí, es lindo, es lindo, es hermoso y te reconforta y te hace dormir tranquilo, te aleja de un montón de gente, te, pero que está bueno, de última. Yo creo que es una tranquilidad interna, ¿verdad? Sí, sí, está buena además, si te aleja de determinada gente que le importa otra cosa. Sí, por eso, es porque no tienen que estar al lado tuyo. Está bueno, está bueno. Y no participás de determinados lugares, de determinadas cosas, porque no sos divertido, no sos divertido para ellos si no estás en esa. Entonces, está bueno, está bueno porque para mí tampoco es divertido ni estar hablando de los demás, ni tener mala onda, ni estar haciendo un personaje, no es divertido para mí eso. Entonces, está bueno, está bueno. No, sí, sí, yo creo que sí, que va eso de una tranquilidad interna, de uno que... Hay, hay de todo, no hay. Hay de bueno, sin ni hablar, por supuesto que hay de todo. Hay situaciones en las que trato, o sea, ya no. No, no gasto polvo. Si sé que me va a generar una conversación eterna que no tengo tiempo para hacerla y que no va a cambiar tu vida, para qué, ya está, ya está. Déjalo seguir, yo igual tu mente... Si habremos bancado de esas, lo que pasa es que después llega un momento que ya está. Ya está, ¿qué te voy a explicar? No, claro, hay un momento que decís, bueno, listo, ya está y contanos un poco, ¿vas a hacer teatro desde 2015? ¿Qué es lo que te ha enseñado para ti en 2015? ¿Hay alguna provincia, algo? Bueno, si querés, sí, algo de teatro voy a hacer. Tengo un proyecto con la Compañita de Fauta, con Omar Valera, con mi grupo. Sí, tu grupo. Aparte, ahora me llegó otra propuesta para otra cosa, me habían llamado para Carnaval, que es imposible salir en Carnaval, pero capaz que al teatro me tengo ganas de volver unos meses, hacer algo para divertirme. Para divertirte. Y educar. Y educar, y educar, para no perder la práctica. Pero está bueno y también lo que hago en la televisión, es un personaje también, es una actuación, por más que me muestro como soy, tenés una postura que respetar, una conducta que tener, unas palabras que utilizar, pero está bueno, una ropa para ponerte. ¿La dupla con Petru no se viene de vuelta? ¿No vuelve? En esta obra no, pero va a volver. En esta obra, dijo en esta obra, así que sí, con esta obra, es porque algo se viene para este 2015 con Petru, así que... Espero que sí. Algo se viene y acá se vino. Ay, Dios mío, lo que se vino. Esto no se puede creer. Se vino con todo esto. Los flambié recién. Por eso me distraje cuando hablaba. ¿Qué es esto, por Dios? Es una natilla de naranja y arriba le pusimos, obviamente, que frutillas, duraznos y naranjas frescos, azúcar y lo flambiamos. Ay, Mario, padre. Y ustedes lo van a probar. Pero antes, ¿sabés lo que te quería decirle, le quería decir a Patricia? Qué calor que hace. Qué cogote que es ser la chica de Uruguay, ¿no? ¿Por qué? La que puede, puede. Eso se lo digo y yo te despido, amigo. Amarito. Yo me voy, porque me voy a bañar en un rato, así que me tengo que sacar este atuendo y ustedes disfruten del postre y después me lo cuentan. ¡Chau, chau! Marito, un aplauso para Marito que es un genio marito. Es un tipo, viste, que también para trabajar y formar equipo, genial. Que siempre te está subiendo. Siempre para arriba. La energía siempre es positiva la que él transmite y la verdad que eso está muy bueno. ¿Te acordás como Belix y Asterix, que el gordo se había caído en una marmita con la fórmula mágica? Bueno, Mario cayó en algún producto raro de bebé y quedó así, y quedó así. Y quedó así. Pero es genial, es genial. No, es genial. A veces viene así como, viste, la energía es tanta la que él tiene. Que te sobe. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo sé que vos lo has dicho también, ¿cómo puede venir con esta energía a trabajar? Siete de la mañana. Claro, sí, porque vos decís, bueno, siete de la tarde, ocho. No, está mal. Siete de la mañana, no está bien. No está bien, no está bien. Ahora que se fue como decir que no está bien. Sí, ahora podemos hablar de él. Claro, ahora podemos hablar de él, sacarle el cuero y decirte que no está bien. Y lo que uno engorda, digo, vos lo vivís todos los días. No, yo no tengo problema. Pero vos lo vivís todos los días esto de estar con Marito. Sí. Yo que lo veo una vez por semana. Es un espectáculo. Lo que voy a engordar en este programa no tiene nombre. Sí, es un espectáculo. Les digo a todo el mundo, lo que yo voy a engordar no tiene nombre porque realmente, además, todo es exquisito. Y era lo que te iba a decir, además todo es rico. No, esta crema que no puede más realmente. Así que se puede venir algo para este 2015. A ver, con Petru desde el momento en que dejamos de trabajar juntos, tenemos ganas de trabajar juntos. Claro, es que son una dupla increíble ustedes. Es la realidad. Es que está aceitado. Ya está aceitado. Está aceitado. Totalmente. Hubo veces que, de repente, obras que no las hacíamos durante meses y íbamos a Tacuarembó a hacerla. Y bueno, agarrabamos el libreto, más o menos lo bichábamos para refrescar. Pero más o menos ya tenían todo. Sí, pero de repente en el escenario teníamos un bache tal que el otro decía el texto de uno. ¡No! Y de ahí seguíamos todos los chistes, pero con los personajes cambiados. ¡No! No te puedo creer. Hasta que yo en un momento le dije, me parece que yo estoy diciendo la letra B. No, no, esto es muy fuerte lo que me estás contando. Te lo juro, te lo juro. Eran dos que estaban chusmeando, dos empleadas. Sí, sí. Y yo dije, yo no me... No, eran las dos señoras. Más o menos dije, pero esto lo tenía que decir yo. Y lo estaba diciendo él y así... Y ahí me di cuenta. Si no seguíamos hablando así, capaz que armábamos cada relajo. Sí, cualquier relajo. Por los personajes. Pero porque los tenemos ya aceitados. Tanto tu personaje como el de él. Absolutamente. Entonces, ¿es eso lo que lleva a uno que se... Nos miramos y ya está. Eso es fabuloso. Trabajar con alguien que vos te miras y ya sabés. O que él sepa que vos te olvidaste de la letra. Porque ya lo mirás de tal o cual manera. Todo. Que ya saben que vos te olvidaste de la letra. Sí, sí, sí. Y que te ayuden y te tiran piques. Él me hizo ver un día, hablando de estas cosas también en una nota. Y él me hizo ver que él se divierte mucho conmigo con lo que yo hago. Y yo me divierto mucho con él. Con lo que él hace. Entonces, de repente, nos quedábamos también porque en un bache. Porque te quedás mirando al otro. Y disfrutás tanto que te vas al carajo. Y coincidimos en eso. Entonces, es lindo trabajar así. Porque sos como un espectador. Porque disfrutás muchísimo del otro. Es genial. Pero tú es un tipo además súper divertido. No, sí, sí, sí. O sea, yo extraño no solo estar arriba del escenario. No, no. El compartir cosas con él. Yo extraño el viaje, el hotel, la comida, los paseos por la ciudad. Hace cualquier cosa. Y él también siempre está así, pum, para arriba. Y a donde llega, marca. Es una fiesta. Sí, es una fiesta. Marca presencia. ¿No ves que ligué mucho? Laburar. Victoria Sangaro también. Victoria Sangaro que es una divina. Una divina. Es divina. Realmente, sí. En el carnaval con Carvallo, que yo no lo conocía. Me habían hablado mal de él. Y yo dije, ¿a mí qué me importa? Yo voy a conocer a este tipo. Y fue lo mejor. Es divino Luis. Yo he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Sos un tipo con suerte. Y eso uno lo tiene que agradecer y valorar y decir, existe la suerte. Porque yo la tuve. Sí, sí, sí. Y es así. Si es por mí, no. Bueno, pero todos tenemos un obsequio para vos y te va. Ay, cariño. Es un mito de óptica, Ariel. No, no te puedo creer. Ariel, que no podés. ¿Es de verdad? Sí, claro. Podés abrirlo, podés probártelo. Lo tenés que probar y todo. Ay, qué divino. Porque realmente son divinos. Los elegimos junto con Marito. Ay, qué lindo. Así que es el que conoce bastante más los gustos que yo tuyos. Así que ya para que te los pongas, ya para que hagas punta como un loco. Así todo este verano, el vierno, cogote todo. Hoy no me voy. Hoy no me voy acá. Hoy con los mitos ya está, olvidate. Sábado, a la noche. No, a la noche rompemos todo. Mirá lo que son por dentro. Ah, qué lindo. Son una coquetería, te digo. Sí, sí, sí. Y a vos te voy a contar que vos también podés hacer tu historia con el mito. ¿Por qué? Porque nombrando nuestro programa en Óptica Ariel, tenés un descuento imperdible para llevarte el modelo que más te guste de mito. No te lo pierdas y anda a buscar tu mito a Óptica Ariel frente a la intendencia allí en 18 y ejido frente a la intendencia y hace tu historia. Acordate, nombrá nuestro programa en Óptica Ariel y ahí te vas a llevar un descuento que te va a gustar. Qué lindo, se iluminan. Sí, no, no, yo que soy la chica Vogue, te digo, de Uruguay. Por eso hoy María te decía que tengo un cogote bastante importante. Yo con mis Vogue y vos con tu mito y no es para nadie. Ya está. Y que se hagan, viste. Vamos no, vamos no. ¿Sabes qué? ¿Terminemos de comer el postre o no? Sí, un poquito más, un poquito más y después nos vamos a bolichear. Qué lindo. Y yo a ustedes les quiero decir que no sé dónde vamos a andar la semana que viene. Pero que se apronte la gente porque Destinos y Sabores con Patricia viene dentro de 7 días a la misma hora. Y vayas a ver por dónde. Un placer haber estado. Gracias a vos. Un placer porque hayas venido acá. Un placer. Disfruté muchísimo. Y nos quedan muchas cosas como siempre con todos los invitados. Un mensaje así cortito, cortito para este 2015 y para la gente que está del otro lado. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Denuncia, cambia. Todo puede cambiar. Exacto. Así es. Y con esta frase que mandó Fito Gali, la verdad que tiene mucha razón. Seguimos por este 2015 que se vienen con muchas oportunidades. Hasta la semana que viene. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.